soy 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 para que la pone te siento en para ya tú te emparas y hola para ando un ferrari 1990 según tú pero ahora yo que también es 190 recuerda más con 2021 orientas de pichón de carro y vehículo alta gama de verdad y si te está buscando refuerzo que tengo en una maravilloso un valentino vaina que vale en 2.000 dólares que tú no tienes todas las dos niveles tú vas por jordan eso lo pegué en el 2014 pregunta por ahí si tú no me crees que sea tejo que tengo en para el covete la suelva con los villanos no mejor libros por libros balaguer fernando villalona sin gabinete todos quieren tirar el arroz y quieren cantar como roche y tirar el arroz y todo un abusador bulova buche pavo oíste pero un abusador buche pavo tú si debes tú si debes ahora habla de la final y di algo de la final y que tú le debe a la final y interés guillado el lápiz te llevó para allá para negre a frank cuando te llamaba buche pavo es que ella y la copota y nunca le ha querido agradecer al lápiz lo que te iba guillando ahora me quieres tirar y que hacerme tiradera así que así que tú te vas a pegar dale gracias a dios a la pomposa que te hizo ese coro y te ayudó a pegar ese tema viste que tú pegaste el otro día el término y ya no ya no hay forma ustedes son de marquita que pegan un disco por 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 cada tres años te pegó pomposo con 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 yo mel hace cinco años volvió a pegar un disco ahora hoy yo hoy yo buche pavo su nuevo nombre ya de cédula buche pavo ella ese es un hombre de cédula ahora buche de pavo deje de que el daquera conduce con palacu te da vergüenza tú crees que todo el mundo no sabe que tú me estás copiando tú crees que que tú eres el único que di que di que oye te voy a poner un disco de lo que dicen de boca para que tú te curas porque a ti tiene que darte vergüenza eso loco como tú vas a un disco que lo ha hecho mucha gente ya y que de boca el mundo hay un disco así que de boca inventa de una vaina como el loco alta gama nuevo ricos traigan champaña mucho marico ya di que que tú hablas de los federicos también en los discos cuando tuve oído eso ahora lo quiere copiar copiador le hace un intro al disco rapeando el dembow y después de que entre el coro copiándome la forma de yo inventarme lo mío que yo no sé ni cómo tú haces tu música yo inventándome lo mío oíde sigue en lo tuyo no me tires que yo no te voy a responder tú no estás de tiempo ahora me quiere copiar tiramos y bien esa tiradera que tú me estás haciendo mi hijo fue la pomposa que te pegó a ti así dando vueltas con ella yo me imagino que tú pagaste por eso porque tú uno reúne para tu salta de amor tú tengo ya y la mujer lo sabe ese carro tuyo es como mil que si yo cuánto no me hable de eso mira 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 esperando la contadora para contar oíde buche de pavo tu nuevo nombre buche de pavo oíde nunca te quiera comparar cual roche tu eres el roche 1890 un intro el coro y después de que le dije que es el dembow se lo inventé yo y me quiere coger a la maqueta también para cantar a mí también con mi maqueta ahora hay que celebrar te lo es oíde que buche de pavo eh buche de pavo quieras te lo digo como yo ahora muchachos tú estás pasando vergüenza tú crees que la gente no sabe eso di que eh no se pierda que vengo ahora eh vengo ahora eh con naki eh naki naki ábralo tú el like que voy pa neti ahora ábralo tú cien mil gente no digo yo no digo yo cien mil diez mil celulares alta gama nuevos ricos traigan champaño y mucho marico güey pero pero curense con este tipo jeje ahora el amaneció de madrugada y que haciéndome tiradera porque porque ateigamas esta pecado pegadico ¡me va a tirar! ценas Tú vas el próximo study is.. Merah 발�ah jejeje El próximo que me va tirada ahora es que 300 tiraderas yo a la gente la clavo sende cabeza pero para ti no hay tiraderas porque ustedes no están de tiempo tú estás destinado a abrirme los conciertos cuando yo quiera porque tú no eres en tarima, tú no corres tú eres un artista promedio que te liquidaste con los cuartos de Naki Naki por eso que tú sabes que los que no te guíen a otros tú le puedes vender sueño a mí no Buche de Pavo tu nuevo nombre ya tú sabes que es lo que hay para ti